Isabel Acamil manifestó su deseo de regresar a las novelas, pero confesó que cada vez es más complicado entrar a un nuevo proyecto. A pesar de llevar 17 años con su marido Sergio Mayer, la actriz compartió el secreto para tener una buena relación de pareja después de tantos años. Mucha comunicación, tenemos nuestras épocas, pero la comunicación, el respeto y yo creo que siempre el admirar a tu pareja, es que si se acaba la admiración y no estás con esa cosa de admiración, es complicado, cuando ya se te baja de nivel dices... Como una madre orgullosa de sus niñas, Isabel la presumió que sus hijas Antonia y Victoria Mayer comienzan a interesarse sobre el mundo de los espectáculos. La chiquita es la que acaba de terminar su primera película, muy padre, una película muy linda de un director fantástico, Gravioto, y Osvaldo Benavides también en la peli, de hecho es hija de Osvaldo, y a ella le encantó, me dijo a mi me encanta, entonces las dos les gusta, pero pues vamos a ver, yo creo que el tiempo solito va decidiendo. Bueno, y a ellas también les tiene que gustar, es una carrera complicada y hay que estar pendiente, hay que estudiar, les digo, si lo quieren hay que ir a tomar clases. Reportando para El Capitalino, Giselle Carachero.